Anunciaron una gira que va a empezar en julio y va a llegar a la Ciudad de México el 20 de julio en el foro Indie Rocks Y es una fecha muy importante para mí así que espero que vengan todos y me acompañen Hoy a las 8 de la noche anuncio en un Facebook Live todas las fechas Ya sé Quiero sacarte de mi casa hoy Y ya sé Quiero decirte que se te... No, no puedo contártelo Y no, no puedo contártelo Porque tu ilusión va a evitar el dolor Sé que tu ilusión quiere cuidarte hoy A tu lado lo hablan, al frente lo hablan arriba lo miran, lo guardan y nunca te lo dicen Y te salgan de llanto, lo frenan un rato y atrás están todos al tanto y nunca te lo dicen Puede ser que me cades en tus ojos hoy O puede ser que me cades en tus ojos hoy O puede ser que me cades en tus ojos hoy Y no, no, no puedo contártelo Porque tu ilusión Porque tu ilusión me evita el dolor Sé que tu ilusión quiere cuidarte hoy A tu lado lo hablan, al frente lo hablan arriba lo miran, lo guardan Y nunca te lo dicen Y te salgan de llanto, lo frenan un rato y atrás están todos al tanto Y nunca te lo dicen Puedo desafiar el paz Cuando estoy sin tu voz Que me repite lo que siempre me falla Y dejes que es el fin al amor Simplificándolo No hagas que todo caiga sobre mi espalda A tu lado lo hablan, al frente lo hablan, arriba lo miran, lo guardan Ustedes A tu lado lo hablan, al frente lo hablan, arriba lo miran, lo guardan A tu lado lo hablan, al frente lo hablan, arriba lo miran Hasta que se escuche bien fuerte, si no, no sigo A tu lado lo hablan, al frente lo hablan, arriba lo miran, arriba lo guardan Y nunca te lo dicen Y nunca te lo dicen Y te salgan de llanto, lo frenan un rato Y atrás están todos los fantasmas Y nunca te lo dicen Oh, 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 oh Oh, 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 oh? Aplausos